Israel anuncia un ataque masivo contra Gaza. El ejército israelí anunció el inminente inicio de una amplia operación de contraofensiva en Gaza, donde miles de palestinos han sido evacuados apresuradamente en el último día. El sábado por la noche, hora local, el principal portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Agari, instó a los palestinos a moverse hacia el sur antes de un esperado asalto terrestre en el norte de Gaza. «Vamos a asestar un golpe masivo a Gaza muy pronto», dijo Agari. En un comunicado separado, las Fuerzas Armadas israelíes dijeron el sábado que se estaban preparando para las próximas fases de la guerra. Dijo que estaba preparando una amplia gama de planes ofensivos operativos que podrían incluir ataques aéreos, marítimos y terrestres combinados y coordinados, con un mayor énfasis en las operaciones terrestres. El viernes, el ejército israelí envió una orden de evacuación sin precedentes que afecta a más de un millón de residentes, aproximadamente la mitad de la población de Gaza, en la parte norte del enclave. El portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Jonathan Conricus, dijo que el norte de Gaza sería el foco del próximo contraataque israelí en un intento por golpear a los líderes de Hamas. Israel responde con bombardeos al lanzamiento de 30 proyectiles desde Líbano. Este sábado, el ejército de Israel bombardeó el Líbano en respuesta al lanzamiento, poco antes, de unos 30 proyectiles desde ese país, en un nuevo intercambio de fuego en la frontera común. Tras el informe inicial sobre varios lanzamientos identificados desde Líbano hacia el área de Ardolf, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando el origen de los lanzamientos, informó un portavoz militar israelí. Después, el ejército detalló que milicias en Líbano lanzaron en torno a una treintera de proyectiles de mortero, de los cuales algunos cruzaron a su territorio. La respuesta militar israelí tuvo como objetivo el sitio de lanzamiento de los proyectiles. Al mismo tiempo, agregó el portavoz, la Fuerza Aérea israelí atacó a una célula terrorista que presuntamente intentaba lanzar un misil antitanques. Estos incidentes marcan el séptimo día consecutivo de hostilidades en la frontera entre ambos países, en paralelo con la guerra entre Israel y las milicias de Gaza desatada el pasado sábado tras el ataque de amas contra territorio israelí. Esta mañana, el ejército israelí dijo que sus tropas identificaron a una célula terrorista que intentaba infiltrarse desde Líbano, ante lo que abrieron fuego mediante un dron, y mataron a cierto número de terroristas. Ninguna milicia en Líbano reivindicó el presunto intento de infiltración ni ofreció información sobre los fallecidos. Horas antes, en la madrugada, el ejército israelí atacó objetivos del grupo chiíta libanés Ébola en el sur del país árabe en respuesta a la infiltración de objetos aéreos no identificados y a disparos contra un dron israelí. Este tipo de episodios se han intensificado en los últimos días, incluyendo un intercambio de fuego ayer, viernes, en el que un camarógrafo de Reuters falleció y otros seis periodistas resultaron heridos tras responder Israel con artillería y mediante tanques a lanzamientos desde Líbano. La violencia en la frontera desde el pasado domingo ha dejado al menos tres muertos entre las tropas israelíes y otros tantos en las filas de Isbola, además de varios milicianos de su aliado, la yihad islámica palestina, que se infiltraron en Israel desde Líbano el lunes. Además, dos de los ataques israelíes han afectado instalaciones del ejército de Líbano, que no participa en la contienda y que ya tuvo un soldado herido en sus filas en los últimos días. La guerra entre Israel y las milicias de Gaza comenzó el pasado sábado con un ataque sorpresa de Hamas que dejó más de 1.300 muertos en Israel. Desde entonces, se ha producido un fuerte intercambio de fuego que ha incluido el lanzamiento de más de 5.000 cohetes por parte de las milicias e incesantes bombardeos israelíes sobre el enclave, donde se registran ya más de 2.200 fallecidos. A estas cifras se suman 1.200 muertos entre los milicianos de Hamas caídos, combatiendo con las fuerzas de seguridad en territorio israelí, y más de 150 personas capturadas en Israel y llevadas a la franja como rehenes. Únete a nuestro canal El Universal ya está en Whatsapp. Desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. Amas llama a los israelíes a dar un golpe militar contra Netanyahu. Los líderes del movimiento Amas enviaron un llamamiento oficial a los ciudadanos de Israel, utilizando el hebreo, la lengua materna de la mayoría de los israelíes. El informe, que critica duramente a los dirigentes políticos israelíes, llama la atención sobre la necesidad de una acción activa por parte de la población del país. Amas dijo. Todo el mundo sabía del inminente ataque de la resistencia palestina, pero estaban dormidos. Ahora te amenazan de muerte, y luego escaparán. Obviamente, el mensaje está dirigido a estimular la protesta interna y las manifestaciones contra el actual liderazgo de Israel. Sin embargo, vale la pena señalar que tal llamamiento puede interpretarse como un intento de Amas de aprovechar la situación política actual y el estado de ánimo público para desestabilizar la situación interna en Israel. Desde el punto de vista de la estrategia política, causar discordia y descontento dentro del bando contrario puede ser visto como una táctica de presión y desestabilización. Gracias. 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 Gracias.